El siguiente episodio es presentado por Duplo Construction, en medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle, junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction, podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas, o por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil. Duplo Construction, diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas, aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en duploconstruction.com y cuéntanos, ¿qué crearás hoy? Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Lilo Piedraíta. En Escuchando Ando. Porque bueno, al final la vida es un viaje, ¿no? Hola a todo el mundo, estamos en Escuchando Ando, en una edición especial escuchando a Lilo Piedraíta. Hoy en nuestro programa, como es habitual, intentamos encontrar claves, herramientas, consejos que nos puedan ayudar a hacer nuestro mundo mucho mejor. Para esto, invitamos gente que nos ayude a construir ideas y a potencializar nuestra vida y nuestros emprendimientos. Hoy estamos con Lilo Piedraíta. Lilo, bienvenida a los micrófonos de Escuchando Ando. ¿Y por qué la gente debe conocerla? Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. A ver, cuenta un poquito de mí. Soy periodista, soy comunicadora social. Y por cosas de la vida, a veces, por más que estudies una carrera y tengas ciertos deseos de hacer un emprendimiento en específico, la vida también te va llevando por otros rumbos y te das cuenta y comienzas a despertar ciertas pasiones que no tenías ni idea que existían en ti, en este caso en mí. Y eso tiene que ver todo lo relacionado con los viajes y el turismo que es en lo cual me he desempeñado en los últimos años. Y no era mi sueño desde niña, por así decirlo. Entonces, eso en especial es lo que quiero compartir. Creo que es un tema trendy, ¿no? Es tendencia todo lo que tenga que ver con los viajes, con los travel bloggers, con turismo de experiencias. Es lo que está llevando ahorita la bandera en el sector. Eso es lo que quiero compartirle a toda la gente de Escuchando Ando. ¿A través de qué medios haces ese tipo de prácticas y comunicaciones acerca del turismo? Cuando empecé, digamos que mi canal era, realizaba un mapa, el Pocket Map de Cartagena. Estamos hablando de una ayuda para el turista, para el viajero, ya física, donde podían encontrar ciertas rutas, donde divertirse, qué hacer en la ciudad, donde encontrar los mejores restaurantes, donde ir a hacer ciertas actividades. Y lo interesante es ver el hecho de la potencialidad, de la fuerza que ha tomado la tecnología. Cambié, digamos, pasé de la parte física del mapa a pasarlo a un app, ¿no? Fue una experiencia súper linda con un grupo, desarrollar un app donde se tenían recorridos en las ciudades, donde podías escuchar la historia contada por algún personaje histórico que de verdad que había existido, que hacía parte de esa historia, él era el que te contaba qué había pasado ahí, en tal casa, en tal calle. Esos han sido los medios y ahora la tendencia de un blog, ¿no? Demasiado desarrollo. De hecho, los porcentajes, las estadísticas dicen que cada vez más los viajeros buscan una persona que los identifique, una persona que ellos vean normal, que le conozcan su cara, que le conozcan su historia de vida, que tal vez tenga su propiedad y escucharlos qué consejo les da hacia dónde ir y ya no van a la agencia de viajes. Es muy poco. Ya creo que uno no escucha, voy a ir a una agencia de viajes a comprar un pasaje o a comprar un tour. Es muy extraño, ¿no? Tiene su target, obviamente, y seguirá estando no sé cuánto tiempo más. Pero digamos que esos han sido los canales en los que he trabajado y he podido ver toda esa transición y lo que está ahorita con más fuerza y lo que la gente pide, porque pues al final el público, el que define lo que les interesa en ese momento y lo que necesitan. Ok, Lilo. Entonces, ¿dónde encontramos la aplicación y cómo funciona? ¿Qué tan difícil es desarrollar una aplicación? ¿Cómo se llama? ¿Ya está funcionando? ¿En dónde la encontramos? ¿Por qué medios? Bueno, esa aplicación, digamos que ya no hago yo parte. Aplicación que ya trascendió, digamos, empezó en Cartagena y ya está, digamos, en este momento teniendo otro desarrollo, lo que tengo entendido, participando en Ruedas en Europa. Entonces sé que está teniendo una transición y como te digo, ya no hago parte de ese equipo, pero fue maravilloso. Estar ahí, estar en todo su desarrollo y sobre todo algo especial que me llena el alma, digamos, a nivel profesional cumplir ciertos sueños y ver con muy vanas muchos factores, muchas personas para hacer de tus proyectos con más beneficio hacia la sociedad, porque a veces creamos proyectos o negocios que son muy cuadriculados y no pensamos también que tenemos que trabajar todo el reto de tener responsabilidad social y hasta dónde pueden llegar. Y con el app, precisamente, hicimos una alianza con una fundación, la Fundación Tras la Perla de Carlos Vives. Y Carlos hizo el audio para la ciudad de Santa Marta. Decía el famoso escritor Bertolt Brecht, muestra tu aldea y serás universal. Esta es la ciudad que me vio nacer y la ciudad de mis sueños. Esta ciudad te llama con el sonido del mar, con el canto de la sierra, con la alegría de nuestra gente. Ir a Santa Marta y escuchar a Carlos Vives que te haga el recorrido por la ciudad, que te contara su Santa Marta, en la Santa Marta donde él nació, donde creció, donde empezaron todos sus sueños. Eso fue para mí, para todo el equipo y creo que también para el equipo de Carlos, la Fundación Tras la Perla, algo bonito, innovador, diferente, auténtico y bueno, y que tuvo muy buena receptibilidad. Y bueno, eso ha sido una parte súper linda de lo que fue mi trabajo con el app. Sí, debe ser bien especial para los que tienen la oportunidad de disfrutar la aplicación. Bueno, y ahora hablemos entonces, ya pasada la aplicación, hablemos un poco de las experiencias de viaje y de cómo se narran y se cuentan. Bueno, exactamente con mi blog, que se llama Lilo Takes the World, Lilo se toma el mundo, comencé a escribir de una forma, antes de pensar de tener el blog, todo nació natural, escribía para mí. Y empezar a sacar todas esas historias de algunos viajes, tal vez de los más viejos, de los que he hecho hace ya una década, y traer la memoria emotiva que le llaman, ¿no? Y empezar a descubrir realmente qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que quiere saber. La gente obviamente necesita saber cosas técnicas como precio, nombres de hoteles, nombres de tours, de actividades, cuál es la mejor zona. Pero la gente también está muy interesada en sumergirse en la cultura y conocer la gente local. Ya las personas quieren, el viajero busca encontrar de pronto esos personajes que estén llenos de historias maravillosas por contar y tener la oportunidad de conocerlas, ir a su casa, tal vez que esa persona las puede invitar a almorzar. Y es la única forma de poder llegar cuando uno va a ciertos destinos, de ir a ciertos puntos y a ciertas partes que si uno fuera por su cuenta, baila. Como dicen por ahí, es casi como imposible porque ya digamos que un tour operador o una agencia ya tiene totalmente algo organizado y no te puedes salir, digamos, de ese plan. Entonces, eso es lo que yo tra... es mi forma de viajar, es como me gusta viajar. Y lo que también quiero transmitirle a la gente que me lee en el blog, ¿no? Digamos todos esos detalles, esa sabrosura, las personas que hacen un lugar, porque definitivamente las personas son las que hacen los destinos, ¿no? ¿Qué tan costoso es viajar? Depende de cómo te guste viajar, ¿no? El viajar es un estilo de vida. Entonces, si eres una persona que no puede dormir en una hamaca una noche, un par de noches, que no te gusta hacer ejercicio, que necesitas todas las comodidades, hilos de oro en la almohada y pues vas a tener un viaje mucho más costoso porque pues por el lujo y por el confort, obviamente hay que pagar. Pero digamos que hay otros viajes, en mi caso, hay viajes de mochila, por así decirlo, con una pequeña maleta porque también depende cuántos días vayas a estar por fuera. Y a mí no me interesa estar en el hotel más lujoso. O sea, yo puedo dormir dos o tres días, noches en una hamaca. A mí me parece lo más espectacular del mundo. O sea, a mí me parece eso el lujo. Y estar rodeado con un viaje en especial que hice a la Sierra Nevada y tuve la gran oportunidad de poder estar con la comunidad, con los Kogi, con los Aruacos, estar durmiendo en sus casas, algo muy especial. Tal vez el viaje más bello que he hecho. Y pues era totalmente primitivo. Obviamente no tienes baño, no tienes luz, no tengo acceso al celular. Pero yo sabía lo que iba y era lo que yo buscaba y era lo que yo quería. Así que me lo disfruté un montón. Entonces creo que el costo lo define obviamente la persona, los gustos de la persona y hasta dónde es capaz también de retarse. Porque muchas veces la gente piensa que no puede hacer ciertas cosas y cuando te das cuenta si las puedes hacer y nada pasa porque al final regresamos a la casa. Entonces, sí. Por ejemplo, ese viaje con los Kogi, ¿cómo fue? ¿Cuántos días fueron? ¿Qué presupuesto hubo? ¿Qué retos hubo en el viaje? ¿Qué fue lo más placentero? Bueno, fue un viaje que duró una semana porque fue una inmersión en la Sierra Nevada de distintos, digamos, estilos de vida que en la Sierra Nevada se da. Entonces, estaba una parte unos días con los Kogi, una parte con los Aruacos y después terminamos en la casa de unos campesinos que viven en la Sierra Nevada. Llegar hasta la comunidad donde yo estaba, pues fue un viaje de Cartagena hasta Santa Marta de cuatro horas. Después de Santa Marta hasta la entrada del pueblo donde íbamos a empezar a caminar fueron como otras dos horas y caminamos otras dos horas. ¿Cómo fue la aventura con los Kogi? ¿Qué se necesita para viajar hasta Colombia y disfrutar de un viaje de estos? ¿Qué aventuras hay y qué costo tiene? Sí, bueno, para mí este viaje empezó desde mi ciudad natal, Cartagena. Fue una invitación de I Show You Colombia, que es una agencia donde tienen desarrolladas estas experiencias. Pero nosotros hicimos una misión especial porque ellos diseñan, a I Show You Colombia diseñan experiencias donde involucran a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con lo que la agencia gana por estos tours, estas experiencias, digamos que el 40 o el 60% va destinado para los Kogi, para sus herramientas de trabajo específicamente porque es lo que ellos necesitan realmente, simplemente herramientas de trabajo para poder seguir arando su tierra. Por otro lado, bueno, llegar hasta allá fue un viaje, digamos, de ocho horas entre esas dos caminando y tuvimos la oportunidad de dormir en sus casas. No se dieron una casa. Esto fue, obviamente, antes totalmente planeado, se pidió, se tenía que llevar a consejo, el mambo lo tenía que aceptar, no es común. O sea, en los tours, cuando venden un tour allá, no te venden un tour que te puedas quedar a dormir. Lo que nosotros hicimos, como te digo, es una inmersión. Fue algo muy especial. Fue algo que hicieron especialmente para un tour operador danés y yo fui en esa misión también. Bueno, llegar a la vida primitiva, llegar a donde no tienes internet, donde no tienes luz, donde los alimentos son totalmente escasos, o sea, no tienes, obviamente, supermercados, y tener que entender sus reglas, su forma de vida y, pues, saberlas llevar de la mejor manera, ¿no?, con mucho respeto para no equivocarnos y, de pronto, cometer algún error que les pudiera molestar. Es muy importante cuando viajas, ¿no? De hecho, a cualquier lugar, pero sobre todo cuando tratas con comunidades indígenas. Hay que entender muy bien, el costo te lo debo. Eso lo saben en I Show You Colombia, como te digo, fue una misión que hicimos, una inmersión. Pero sobre todo, me impresiona que el público de esta agencia y de la mayoría de las agencias que yo sé aquí en Cartagena que prestan este servicio de experiencias, son gente de afuera, son europeos, que ya tal vez cumplió un ciclo en su trabajo, que están buscando un cambio importante en su vida y buscan el cómo compenetrarse con la naturaleza. Y son más ellos los que conocen la sierra, ¿no?, este target de personas europeos ya de ciertas edades que nosotros, los colombianos, ¿no? ¿Cuál es la mayor experiencia de viaje al visitar a los Kogis? ¿Qué anécdotas hay de ese viaje y qué aprendizajes? Lo más bello que aprendí es que no necesitamos absolutamente nada en esta vida de lo material que tenemos para ser felices y de otras cosas que nos hace creer la industria, la sociedad. Eso fue como esa revelación, ese despertar, porque también lo escuchamos mucho, pero llegar a sentirlo fue otra cosa fuerte. Sentirme muy especial, sentir una alegría desbordante por la vida, por ese momento en el que estaba, por estar en medio de la selva, lo tenía todo realmente. Ellos son una comunidad maravillosa, me impresiona ver el grado de sabiduría, su organización y saben que son, que están en el corazón del mundo y la verdad es que les doy toda la razón. La Sierra Nevada es un lugar mágico, un lugar bastante especial y sí que tiene que ser el corazón del mundo, es místico y hay mucha magia. Esa fue la la mayor experiencia, el mayor aprendizaje que puedo sacar de ellos como comunidad de los COVID. ¿Hay alguna anécdota que de pronto haya ocurrido en el viaje donde se haya aprendido algo especial, algún tipo de pronto de ceremonia que hayan hecho o algo por el estilo? Bueno, sí, coincidió con, les habían regalado, supe que les habían regalado, creo que un político, no sé cómo, algo así escuché, unos tambores y hasta allá se lo llevaron, alguien se lo llevó a alguien. Se pusieron a practicar los hombres porque tienen una, se llama Cansa María, que es el lugar donde se reúnen solamente los hombres a debatir. No pueden entrar las mujeres, no se pueden mirar por ahí, no se puede andar por ahí revoloteando, entonces sí hay que guardar un poquito de distancia, eso es importante saberlo. Comenzaron a practicar con los tambores y pasaron toda la noche tocando. Pararon cuando amaneció, a las 5 de la mañana cuando empieza a salir el sol. Me impresionó cómo pueden estar desde las 7 de la noche hasta las 5. Por un lado fue hermosísimo porque lo que yo escuchaba y lo que cantaban y todo, o sea, me sentía en una película, mejor dicho, me sentía como si estuviera en Indiana Jones. También me impresionó esa fuerza física. Yo no podría pasarme toda una noche tocando un instrumento. No sé si de pronto habían hecho una especie de fiesta, no sé si estarían tomando algo, no lo sé. Imagino que habrán ido a dormir tal vez un poco, no sé, o a empezar sus tareas. Pero ya las mujeres también estaban levantándose y enseguida van con los niños a bañarse al río. Todos los días se bañan, es lo primero que ellos hacen, levantarse e irse al río a bañar y después regresan y enseguida empiezan a trabajar. Pasan todo el día así o por lo menos toda la mañana, un poquito parte de la tarde trabajando en sus quehaceres, ¿no? Los hombres van y harán la tierra, recogen las cosechas, van con los animales. Cuando les toca ir a bajar a la ciudad a buscar algo especial, pues irán y pues las mujeres se encargan del hogar, ¿no? De la limpieza. Son súper limpios. Las mujeres pasan barriendo. Barren afuera de la choza, de la casa, pasan barriendo. Súper organizados. No ves absolutamente ninguna basura de nada. Eso me impresionó. Lilo nos habla de uno de los lugares más lindos que hay en Colombia, que es la Sierra Nevada, que tiene como característica que está muy, muy cerca, a pesar de que es una sierra y que está bien alta. Está muy pegada a la costa atlántica colombiana. Es un lugar que, como Lilo lo dice, van más extranjeros que los mismos colombianos. Un lugar que está intacto, que está virgen y que en gran parte se debe a que esta cultura ecogi está allí radicada desde hace cientos de años. Más historia interesante con el tema de Ciudad Perdida para los que quieran conocer este mágico lugar. ¿Cuál es el otro viaje que le ha llamado la atención y que le ha gustado y que ha aprendido bastante de Lilo? Todos los viajes para mí son especiales. Pienso que en todos los sitios hay que mucho por aprender y mucho por aprender de las personas. Para mí todos los destinos son especiales. Claro, está algunos como persisten en la mente porque, por razones personales, tiendo a ciertos gustos o a ciertas experiencias. Pero a ver, yo me gusta mucho siempre que tengo que compartir con comunidades, con etnias. Eso es muy especial. Te muestran la sencillez de la vida, te muestran la pureza de la vida, de lo que realmente es importante, de lo que perdura, de lo que es eterno. Entonces también estuve compartiendo con la comunidad Los Cunas en Panamá. Estuve una semana. También me dejaron con la boca abierta porque nos llevan mil pasos adelante, creo. Sus pensamientos, su forma de vivir, el respeto entre ellos mismos, el valor que le dan a la mujer. Eso me encantó. También en Guatemala tuve la oportunidad no de compartir con ellos y verlos desde la barrera. Hay un parque donde van los indígenas de Guatemala, que son parques que ellos han podido salvar y entrar a ese parque, aunque ya llevan una vida civil, pero siguen llegando ahí a encontrarse entre ellos mismos, a hacer sus ritos. Y hay un rito en especial que ellos se hacen una limpia ellos mismos y comienzan a orar. Uno los ve, parece que estuvieran como un exorcizándose. Es impresionante porque lloran, gritan, el pelo va y viene. Pero es para ellos lo más normal del mundo. Es una limpia. Así como cuando de pronto nosotros nos encerramos a llorar, esta es su manera de ellos de hacerlo, de sacar el dolor, saltando, brincando, moviendo el pelo. Y después entran en un trance, en una zona de tranquilidad bastante interesante. Han sido cosas que me han llamado bastante la atención. Esto está obviamente registrado en el blog y me imagino que en el blog están narradas los viajes de una manera muy descriptiva. ¿Qué tipo de literatura maneja en el blog? Tipo de literatura. Literatura crónica. No sé si eso sea correctamente dicho, decir literatura crónica. Pero digamos que es mi voz. Es realmente muy fresco, tal cual como lo he vivido. Y sí, lo más importante de escribir. Ya pasamos también a ciertas partes que son técnicas para que la persona que esté leyendo estos temas sea más fácil organizarse de saber, bueno, acá están los precios de todo, acá están los nombres de todas las cosas, las direcciones. Es muy importante las redes sociales saberlas manejar. Como si tú escribes de un lugar y no poner su dirección de Instagram o de Facebook o su página web, a veces casi haces como que nada. Y el lector está buscando eso. Le encanta. Enseguida pueden ir al blog y pueden hacer clic y se redireccionan a la página de las personas en las cuales yo estoy hablando. Y esto es lo maravilloso. Y es lo que hace que todo sea más rápido y el viajero tenga la información de primera mano y pueda comunicarse directamente con estas otras personas que prestan estos servicios. Todos mis viajes todavía no están en el blog. Es un proceso bastante largo hacer todo el contenido porque el contenido, sobre todo en este caso, para mí significa mucha inspiración. El recordar muchísimas cosas. El hacer otra vez es una investigación porque, claro, están muchos nombres y se me olvidan. Hay lugares de pronto cuando yo fui, en ese momento todavía no hacían uso. Por ejemplo, el Instagram y hoy ya tienen una cuenta de Instagram. Entonces, volver a revisar todo, 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 todo por donde he pasado y subir ese contenido. Entonces, ahí vamos poco a poco registrando esas historias. Y bueno, también con fotos, con videos, con producciones que he hecho. Mientras tanto, siempre que voy de viaje, mi Instagram es mi mayor aliado. Voy contando toda mi experiencia de mi viaje por Instagram, por los stories, que es una herramienta maravillosa. Creo que para los blogueros es lo más genial que he podido inventar. Entonces, es una gran herramienta para mí y tengo esa conexión con las personas. Y es lindo ver el interés de las personas, las preguntas, seguir inspirando. Eso es lo más bonito de todo. Cuando me dicen, Lilo, qué chévere, me dieron ganas de ir a ese lugar. Es que voy a ir. Cuando es tu próximo viaje, me quiero ir contigo. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué haría si sí, si no? Y eso también hizo que hace un par de años me uniera con unas chicas de Puerto Rico que iniciaron el movimiento de Yo Viajo Sola. Y entonces hay varias embajadoras en varias partes del mundo. Y ahí seguimos, ahí seguimos, ¿no? Digamos, con este hashtag, este movimiento para seguir empoderando, seguir inspirando, ¿no? A las mujeres que les da miedo viajar solas. Sí, ¿en qué consiste eso? Que es bien interesante. ¿No había como un antecedente de algún tipo de movimiento que impulsara a que las mujeres efectivamente se den la oportunidad de explorar nuevos lugares sin compañía necesariamente? Exactamente. Es un tema cultural, ¿no? Es un tema que nos deja el patriarcado machista. Se ha venido dando paralelamente con estos otros movimientos de Me Too y todo va llegando en el momento, yo creo, que ideal. Es cuando desde hace mucho tiempo se viene luchando por esto, por la equidad y por la igualdad de la mujer. Y en cualquier momento obviamente da sus frutos y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. Pero yo viajo sola, digamos que tuvo un impulso muy grande cuando hace, no sé, creo que hace unos tres años a unas chicas en Argentina, lastimosamente acabaron con sus vidas, iban viajando solas, entre comillas, pero no estás sola. Ella estaba con otras dos amigas, estás en un hotel donde hay miles de personas, uno se monta en un avión y hay miles de personas, en el aeropuerto hay miles de personas. Siempre uno está acompañado, siempre hay gente alrededor. Pero a lo que se refiere la gente es que no tenían un hombre con el que estuvieran durmiendo en la misma habitación, que estuvieran emprendiendo todas las actividades, acaban con sus vidas y mucha gente decía es que las mataron porque las dos estaban soles. Y claro, eso levanta una polémica y antes pasaba también, han asesinado a otras. Hace poco en Costa Rica también acabaron con la vida hace dos meses de una niña mexicana. Entonces no tiene nada que ver con el hecho de que estés sola, entre comillas, porque no se está solo, sino con el hecho de seguir viendo a la mujer vulnerable, de seguir viendo a la mujer que no la ves con un hombre a su lado, la puedes tocar, la puedes respetar. Entonces eso es lo que sigue pasando. Entonces empezamos este movimiento. Nos reunimos en Puerto Rico hace como casi dos años. Pero la idea, lo principal, es seguir inspirando a la mujer. Que toda mujer sepa que perfectamente puede coger su maleta y se puede ir a andar el mundo y no tiene que tener miedo. Es que es lo que yo le pregunto a muchas personas que me escriben. Me dicen, ¿pero no te da miedo? Y yo, ¿pero qué es lo exactamente que me tiene que dar miedo? Es que a mí me da miedo. Y yo, ¿exactamente qué es lo que te da miedo? Perderme. Y yo, no te vas a perder. O sea, uno llega en un aeropuerto, está todo señalado. Llegas a un lugar y ya tú sabes al hotel dónde vas a estar. Y hay muchas formas de hacer un viaje también seguro. Todas estas redes sirven para conocernos. Mujeres viajeras que están en distintas partes del mundo. Nos conectamos, voy para allá, te recibo o te pasan una guía exacta de las calles de pronto más seguras, de los hoteles que sean más pertinentes para ti. Qué hacer, en qué horarios, qué herramientas utilizar. Entonces, ese es el propósito del movimiento. En muchísimos más. Me parece maravilloso. No tienen que tener absolutamente miedo de absolutamente nada. Nada, nada. No va a pasar nada. ¿Cómo es el proceso de crear un blog? Hay mucha gente que no lo hace porque no tiene ni idea, pero que también tiene mucho que contar y le gustaría compartir. Es decir, explícanos cómo se crea un blog y cómo se mantiene. Qué tan complejo y costoso podría ser. Bueno, en cuestión de los precios, puede salir en cero peso porque hay formas de crear un blog. Hay plataformas donde puedes crear plantillas totalmente gratuitos. Claro está. Estas plantillas van a tener ciertos tools o herramientas menos desarrolladas que cuando compras le metes más platica a un buen máster, a un diseñador. Obviamente, estas son cosas que le vas sumando. Entonces, yo el consejo que doy, si a una persona realmente le gusta escribir y quiere contar todas sus experiencias, quiere contar todo su conocimiento, tiene que saber primero qué quiere lograr con ese blog. Tiene que ser específico si quiere monetizarlo o si quiere solamente para compartirlo. Entonces, si no quieres monetizar, pienso que la mejor herramienta puede ser ir por estas plantillas que son gratuitas. Ya si quieres buscar, entrar en e-commerce y tener plataformas de pago y algo más desarrollado, de pronto sí meterle un poquito más. Pero son los dominios, son buen dominio. La verdad es que no sale por más de 50 dólares, menos de 150 mil pesos. Entonces, tampoco es que la inversión sea algo muy costoso. Pero lo más importante es desarrollar el contenido y es lo que vale y es lo que hace único porque son experiencias que solamente parten de ti. O sea, son mis experiencias de viaje y es desarrollar todo este contenido de una, de la manera más, lo más inspirada posible, llena de detalles, de información y también llevarlo después con un editor. Y yo creo que todas esas cosas las puede conseguir uno con los amigos. Uno siempre va a tener un amigo que le gusta, que es súper buen editor o personas que les encanta hacer análisis con la familia. Pienso que uno tiene que comenzar por ahí, ¿no? Entonces eso es fácil y eso cuesta cero pesos y la gente va a decir, ¿no? Mira qué chévere, me gustó, esto no me gustó, aquí te estás equivocando, esto es... Siempre pienso que con la gente, con nuestro entorno, uno puede empezar a hacer ese primer engagement y ese primer prueba. Entonces realmente crear un blog no es costoso. Ya después cuando uno va creciendo y se va desarrollando, ya hay, digamos, cosas que sí puedes impactar más. La fotografía, muy visual, los videos son súper importantes. Estamos ahorita mismo en la sociedad, le encanta ver videos, los usuarios les encanta hacer videos, así que es súper importante. ¿De qué manera se financia? ¿Cuál es la forma en la que consigues recursos para poder alimentar el blog y para obviamente poder hacer los viajes? Los blogs funcionan, escribir, puedes reunirte con grandes... El primero obviamente va a ser Google y otras grandes empresas para tú prestar tu blog y mostrar la publicidad de ellos, que son banners, los que todos vemos cuando estamos viendo un video de YouTube, cuando estamos en algún blog y sale esa notificación, ese push que te dice toca aquí, estamos acá, toda esa publicidad le pagan a los bloggers, pero te pagan algo mínimo, ¿no? Pero es una forma buena para empezar, uno mismo se tiene que poner los límites porque la idea no es llenar tu blog de publicidad y digamos que esto llega a veces a molestar a la persona que te está leyendo, pero realmente creo que hay que buscar, son sponsors y marcas que estén alineados contigo, que sean integrales con tu propuesta y que tú también seas un aliado integral para ellos, ¿no? Es importante. Ahorita lo ves con todo esto, los famosos influencers, que pienso que es un término que está muy tergiversado. Entonces es muy importante encontrar sponsors. Si yo quiero que alguien me patrocine es porque esa marca a mí me representa, eso es para mí clave. Y lo otro, tener aliados estratégicos, ¿no? Por ejemplo, los periodistas de viaje o los blogueros de viaje recibimos muchas invitaciones de las corporaciones de turismo y esa es una manera también, una alianza estratégica, ¿no? Para poder realizar los viajes. ¿Cuál, por ejemplo, son las cifras que se manejan en este tipo de patrocinios? ¿Cuánto puede cobrar un bloguero por su publicidad? ¿Cómo se monetiza esto? ¿En qué cantidades? Pues ahí la, digamos que tiene mucho que ver con el recorrido de la persona, que las dos partes entiendan exactamente cuál es el trabajo y cuál es el objetivo que ellos quieren lograr. Y eso es lo que le da valor, obviamente, a tu trabajo o lo que vayas a cobrar por estar en este lugar, por hacer, por crear contenido en el lugar que visitaste o en el hotel que estuviste o en los restaurantes que estuviste. Pero lo más importante es que tus ideas que van alineados contigo. Entonces, depende mucho de la trayectoria como todo, ¿no? Al que se acaba de graduar de la universidad no le pagan lo mismo que al que ya ha pasado por gerenciando dos empresas. Y también creo que el factor a veces de pronto suerte sí tiene ahí un poquito ahí como de magia. Hay gente que lo consigue más temprano, hay gente que se demora mucho tiempo. Esto tiene que ver mucho también con las, digamos, tus relaciones públicas, relaciones personales, tu forma de ser. Hay cosas también, valores que van sumando, que se deben de tener en cuenta. Y te lo digo porque uno lo lee, ¿no? En comentarios hay gente que se frustra. Yo también hago parte de grupos de blogueros donde nos damos consejos. Y hay gente que se frustra y lo deja tirado. Entonces, lo primordial aquí es resistencia, persistir e insistir. Y segundo, no mirar mucho tampoco lo que está haciendo el otro. Entender que cada uno somos únicos y tienes que seguir tu línea. Es como la persona que quiere ser chistosa y te echa un chiste y tú no te... Pero es porque no puede, porque el tipo no... O sea, la gente no es graciosa. Eso va mucho en esos dones, en ese talento natural que tiene cada quien. Y es gente que, aparte de tener un contenido divino en su blog, resulta que la persona también se para al frente de... Para hacer stories en el Instagram o en la nueva herramienta IGTV de Instagram, que dura... Que son videollamas amplios de una hora. Y la gente le encanta verte porque son chistosos, porque son alegres, porque salen con ocurrencias o porque son bonitos. Van a lugares, tienen acceso a ir a lugares así súper guau, que también tienen de pronto acceso a alguien famoso. Entonces pienso que cada quien tiene su espacio y uno tiene que ser muy fiel a sí mismo y trabajar eso. No estar tanto mirando el trabajo del otro. Sí, mirar todo. Es importante saber qué cosas están funcionando y copiar para transformar. Eso fue un hashtag que me creé ayer que estaba subiendo una información y me salió así. Copiar para transformar, no copy-paste. Como dicen, copiar y pegar. Si no, entonces tú también transforma. Entonces creo que es esencial en este viaje. Y bueno, para responder tu pregunta, varían los precios. Dependiendo de lo que pueda cobrar un bloguero, dependiendo yo creo que de la trayectoria que tiene y el impacto que él pueda demostrar que está teniendo en las redes sociales por medio de estadísticos. ¿Cuáles son las aplicaciones recomendadas para viajar que le ayuden a uno a maxificar su experiencia de viaje? Bueno, hay una... Bueno, depende obviamente de la zona. En Estados Unidos a mí me ha gustado mucho una que se llama Yelp. Me ha gustado muchísimo. Me parece súper chévere. Me parece muy completa y siempre tiene promociones. Y entonces es muy chévere. Es muy divertido. Es muy así. De verdad que encuentras muchas promociones en todo y está muy completa. Me gusta mucho Yelp. Yelp, ah bueno, pero sí. Yelp es como un directorio de lugares, de restaurantes. Sí, sobre todo son restaurantes, actividades y servicios. O sea, ahí encontraba las peluquerías y puedes hacer tus reservas. Entonces eso es lo chévere, que una vez puedes hacer la reserva y enseguida te sale tu notificación que ya está registrada, que sí. Tengo ratico sin usarla, pero estoy casi segura que tiene que haber evolucionado como todo. Porque todos van enseguida poniéndoles más gadgets, más, 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 más herramientas para poder lograr más, sí, más engagement con los usuarios. Hay otras en Europa que me corchaste, pero se me olvida ahorita el mismo los nombres, pero son con Trip, el nombre, algo así como Bus Trip, que son aplicaciones donde te sale todo el itinerario de los buses de esos países, ya estés en Francia o estés en Italia y también de los metros. Entonces sale todo, las estaciones, las horas en las que va a salir, los costos, puedes reservar. Y otra que me parece buenísima es el Couchsurfing, porque tú desde antes puedas ya comunicarte con la gente local y pedirles que si de pronto te dejan quedarse en su casa tantas noches y te dicen que sí. Entonces a veces cuentas con la con la suerte de que puedes llegar a casas donde tienes tu habitación espectacular. Todo a veces te toca dormir así como lo dice el nombre de la aplicación en un sofá, pero todo eso hace la experiencia, eso también depende de ti, ¿no? Y tú puedes escoger ahí si quieres llegar a una casa de familia, si solamente quieres que te reciban mujeres, que si no tienes problemas con los animales, si vas a viajar tú con también con alguna mascota, que si vas a viajar con tu pareja o es que vas a viajar con tu mamá, cuántos días. Entonces eso me parece a mí súper genial, eso me parece súper súper genial y todas las personas que están ahí prestando su casa para que para que tú te quedes ya tienen una evaluación, ¿no? Tú puedes ver la evaluación de toda la gente que antes ha viajado y se ha quedado ahí. Entonces eso te da muchísima confianza para poder llegar, ¿no? Sí, para terminar Lilo nos va a dar el top de los cinco destinos favoritos o recomendados para todos nuestros oyentes. ¡Guau! ¡Qué pregunta tan difícil! A ver, bueno, obviamente mi primera va a ser mi consentida, que es mi ciudad natal, que es Cartagena. Cartagena es hermosísima, su historia es impactante. Otra ciudad, París. Cartagena, pero describamos un poquito qué la hace... Bueno, ¿te voy a escribir cada destino? Sí. ¿A qué la vas a especial cada destino? Ok. Es interesante y en el lugar que uno puede perder de cada uno de sus destinos. Ok. Cartagena. Cartagena, su historia es increíble, por eso le dicen la heroica, ¿no? Seguimos siendo la heroica. Por el pasado, por su presente y por su futuro. El tener esas historias, por ejemplo, de aquí se llevó la segunda batalla naval más grande y más importante que ha tenido la historia de la humanidad, eso es fantástico. Caminar por las murallas, a mí me encanta ir al mercado de basurto, parece súper vibrante. Entonces, esa es la Cartagena, es un centro histórico maravilloso y que he podido estar en los otros centros históricos de países del Caribe y realmente como el de Cartagena, no hay, ¿no? Creo que sigue siendo la joya de la corona del París. Otro destino, París. Pienso que el que nunca salió del país y si quieren empezar y si yo les digo, bueno, ¿a dónde voy? Yo voy a París. La ciudad no solamente hermosa, única en todo lo que ofrece, ir a Montmartre, ir a la Torre Eiffel, estar desde allá arriba y ver esta ciudad totalmente que ha sido pensada, diseñada, que creció porque había gente visionaria diseñándole, ¿no? Todo lo que dicen urbanismo hoy en día. Ya París era eso hace más de, no sé, 200 años y maravilloso es París. Bueno, amo Buenos Aires, me parece Buenos Aires también una ciudad, digamos que la ciudad más europea tal vez que tenemos en América Latina, eso por un lado. Y bueno, los argentinos también son únicos y sobre todo el porteño, la gente de Buenos Aires es única, son ciudades que te brindan todo, que todos los días están despiertas, que tienen muchas actividades, que también tienen una historia impresionante, tienen museos con una muestra maravillosa. México. La cultura mexicana es muy fuerte, creo que a uno no le alcanza la vida ni para conocer todo México y todo lo que tiene que ofrecer el Museo de Antropología de México es una cosa loca. Uno poder ver estas piezas que, mejor dicho, que existen antes de Jesucristo es impresionante. Y todo, su música, su comida. Y a ver, y sí, España también, me parece súper guau. Si ves, todos los que te nombro están muy totalmente definidos, lo que es su cultura y que en esto se desprende obviamente lo que es su música, su comida, la gente, su acento, su historia. Y ya son totalmente estructurados, ¿no? Son únicos. No hay, o sea, tú, desde un acento, tú escuchas a un argentino, o sea, el acento ya tú sabes que es argentino, el español, el mexicano, están totalmente estructurados su mar. Entonces, bueno, esos son los que ahorita se me vienen a la mente. Quisiera decirlos todos porque, como te digo, a mí todos los destinos me gustan, todos los lugares donde he estado me gustan. Pero bueno, esos digamos que son mis top cinco. Muy bien, Lilo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación. Invito a las personas para que sigan mis viajes por medio de Instagram. Mi cuenta es la Cartagenerita, haciendo honor a mi ciudad natal. Por ahí pueden ver mis viajes y mi actividad y también, no solamente viajes, sino todas las, digamos, herramientas que doy y comparto conocimientos, tendencias que están alrededor del mundo del turismo y de los viajes. Y bueno, y también la página web Lilo Takes the World y ahí poco a poco la visitan cuando quieran, que ahí voy montando siempre mis experiencias de viaje y que me sigan acompañando. Hemos escuchado a Lilo Piedraita en Escuchando Ángel. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Duplo Construction. En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle, junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas. ¿O por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil? Duplo Construction. Diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas, aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en DuploConstruction.com y cuéntanos, ¿qué crearás hoy?